La ministra de Economía, María Luisa Jallén, y el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar, corroboraron los avances en un importante proyecto que traerá grandes beneficios para nuestro país, al generar energía limpia y de calidad, contribuyendo a un mayor desarrollo de El Salvador. Encontramos en el sitio donde va a estar la próxima planta de energía del Pacífico. Esta planta va a ser la planta con mayor capacidad del país, estamos hablando de 378 megawatts de potencia que van a traer energía limpia al país a base de gas natural y aparte de eso va a abaratar los precios de la energía en el país. Este es uno de los proyectos de mayor envergadura en cuanto a inversión privada en los últimos tiempos. Vamos a suministrar, abastecer prácticamente al 30% de la demanda existente. Como todos saben, el gas natural es actualmente uno de los combustibles fósiles más limpios que existe y eso abre muchas oportunidades de negocio en el país. La obra tiene un avance del 55%, esto gracias a las ágiles gestiones realizadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. La inversión asciende a mil millones de dólares. Nos agrada ver un nivel de avance de un 55% en la ejecución de este proyecto tan importante para nuestro país, el cual estuvo bloqueado por la excesiva tramitología, burocracia que imponía el gobierno. Es por eso que desde el primer día del gobierno del presidente Nayib Bukele, nos hemos dado a la tarea de trabajar con esta empresa y muchas otras empresas para que de forma ágil puedan establecerse, operar y crecer en El Salvador. Este proyecto ha sido un proyecto muy respaldado por el gobierno del presidente Bukele. Él desde que entró al mando del gobierno, dijo que este tipo de proyectos que traen tanto beneficio a la población, energía limpia, una diversificación de la matriz energética, que había que apoyarlos. Nosotros hemos dado total apoyo con todas las demás instituciones del gobierno. Estamos esperando que esta planta a finales de 2021-2022 esté ya funcionando y generando y beneficiando a la población. La planta contempla una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, una tubería submarina de dos kilómetros de largo y la central eléctrica. Además incluye la estación de dos líneas eléctricas, una de aproximadamente 44 kilómetros, que conectará la central generadora con la subestación eléctrica de Aguachapán y otra con la subestación de Acajutla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!